Representantes de Protección Civil brindaron el informe de los daños que causaron las lluvias durante el fin de semana. A causa de eso, hubo zonas que más daños reportaron. Debemos estar claros que las ondas tropicales son uno de los sistemas atmosféricos y que ya deja pruebas de que traen cuando vienen muy conformadas y los sistemas de drenaje que están un poco ya colapsados o en algunos no hay, más la incultura sigue tirando basura a las calles y otras situaciones, otros factores es lo que nos llevan a tener todos estos incidentes. Destacaron que dentro de estas afectaciones no se registraron personas lesionadas, solamente los daños en viviendas y en las carreteras. Han habido afectaciones, prácticamente son dos municipios los que se vieron involucrados con afectaciones o que las lluvias pues provocaron afectaciones. Por otra parte, el delegado de Protección Civil envió una serie de recomendaciones a la población. Debemos colaborar con las municipalidades, creo que debemos hacer un buen trabajo como ciudadanos de evitar tirar basura a las calles, creo que igual no es el tema de que solo saco las bolsas con basura y que ahí depende que se pase el tren de aseo, debemos garantizar, porque en muchos lugares la basura queda como un promontorio, por equilla razón puede llover en esa tarde y eso va a un tragante y genera un taponamiento. Y la gente que igual debe ver el tema de canaletas, el tema de las sequias, o sea, todo lo que está relacionado. Protección Civil hizo el llamado a la población de estar alertas en los próximos días para evitar cualquier desenlace ante estas fuertes lluvias. Para Carasucia Noticias, Odir Palma.